Te marchaste Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta, justo cuando te pedía un poco más. El miedo te alejó del nido, sin una respuesta, dejando un corazón herido, dejándome atrás. Y ahora me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar, a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar, necesito tenerte aquí, junto a mí, sin tu amor no puedo seguir. Entre tus papeles descubrí una carta, solo en líneas apretadas, frases sin razón. Dices que el motivo fue la falta de aire, si siempre te dejé ser libre, sin una condición. Y ahora me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar, a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar, necesito tenerte aquí, junto a mí, sin tu amor no puedo seguir. Dime que no es verdad, que voy a despertar, cerca de tu piel, igual que hasta ayer.